hola yoguis yoguinis afines mi nombre es miriam soy profesora de yoga esto es la isla del yoga y hoy voy a hablar sobre qué tipo de música podemos poner en nuestras clases de yoga he recibido este mensaje en los comentarios del vídeo donde me sugiere pues bueno pues eso hacer un vídeo como este para ver qué tipo de música podemos poner en las clases de yoga ejemplos y demás primero tengo que decir que voy a nombrar algunos artistas que yo personalmente escuché hay un montón de artistas y que a mí me gustan pero que por razones de copyright y demás no voy a poder insertar aquí la música de acuerdo porque bueno pues me pueden censurar el vídeo entonces yo dejaré las referencias y demás voy a intentar que las referencias siempre sea personas que se dedican a divulgar su música de una manera accesible con licencia creative commons o como se diga y demás porque me gusta que las personas que dan su trabajo de manera gratuita pues de alguna manera sean recompensas este tema es bastante amplio pero quiero que lo primero que te quedes es como una idea la música en el yoga es absolutamente opcional puedes poner música o puedes no poner música de hecho hay escuelas hay maestros maestras que no quieren música en sus clases de yoga y tienen un porqué y otras personas que sí que sí que quieren música de yoga entonces primero tenemos que hablar de ventajas y desventajas de tener de poner música en tus clases de yoga pero un momento antes de continuar que me está diciendo angelito que si te está gustando lo que te estoy contando que no olvides suscribirte al canal darle like compartirlo si quieres e incluso puedes hacerte miembro miembra del canal y voy a agradecer los dos vamos a ponernos muy contentos si nos dejas un comentario con tu opinión primero vamos a ver las ventajas la ventaja principal es que la música además hay estudios donde nos dicen que nuestro latido del corazón se va compasando con la música por eso por ejemplo una música relajante nos tiende a llevar a la relajación una música estridente nos altera según algunos estudios pues parece ser que el corazón se acompasa con esto puede ser una buena idea para personas que les cueste entrar en estados de relajación entrar en estados de interioridad interiorización y demás sobre todo la ventaja que la música es que de una manera entre comillas sencilla sin que tengas que hacer un esfuerzo como quien dice nos va a llevar a un estado pues a un ritmo determinado a calmarnos etcétera por supuesto ya te digo que depende de la música esto es muy interesante cuando estamos haciendo un yoga inicial un yoga para personas que nunca han practicado o que lleva un poco tiempo de práctica es interesante porque a través de la música vas a ayudar a estas personas o incluso a ti misma a ti mismo a entrar en un estado de calma y la música es absolutamente una gran sin embargo y aquí ya entramos en las posibles desventajas la música también nos puede crear apegos y también a la hora de profundizar nos puede llevar a que no consigamos por nuestros propios medios entrar en un estado de calma mental profundo que va a ser interesante sobre todo en nuestro día a día con lo cual al poner la música la mente cuando ya está acostumbrada digamos que se aletarga a botarga se apega a eso se deja llevar por la música y no trabaja en profundizar por lo tanto cuando ya la persona ha aprendido el alumno la alumna ha aprendido la práctica de yoga los conceptos básicos ya sabe cómo relajarse es interesante ir descartando la música para trabajar ya con tus propias herramientas en el silencio sobre todo porque a medida que vamos avanzando nuestra práctica tenemos que practicar valga la redundancia para viajar a por ejemplo que las que es la abstracción sensorial y se facilitan mucho las cosas cuando estamos en el silencio sobre todo por ejemplo en trabajos como antarmona o prácticas de yoga nidra donde tenemos que estar atentos a los sonidos que nos vienen tener una música nos puede ser un poco más costoso a la más suele ser mucho más difícil desapegarnos de lo que nos produce placer respecto a lo que nos produce aversión cuando algo nos produce placer como puede ser una bonita melodía nos cuesta mucho el separarnos de ese placer e intentar seguir indagando que es lo que intenta el pratyahara con lo cual también facilitaríamos las cosas si nuestra clase es en silencio esto te sugiero que lo tengas en cuenta por mi propia experiencia puedo decirte que cuando las personas se apegan demasiado a la música en el momento en que tú retiras la música invitas a una práctica en el silencio les suele parecer frustrante no se relajan igual y demás experiencia personal te recomendaría que si son personas muy iniciales comiences con música pero que poco a poco la vayas retirando por ejemplo haciendo la música un poco más baja o alternando clases con música sin música creo que el silencio forma parte de la evolución de la práctica de yoga con lo cual por la experiencia que tengo yo te recomiendo que inicialmente pongas música pero que a medida que vas avanzando el curso avanzando o la persona o la clase el grupo es más avanzado que vayas descartando la música la vayas dejando en un segundo plano qué tipo de música utilizar en tus clases de yoga bueno esta pregunta también es o mejor dicho esta respuesta también es muy amplia porque va a depender primero del estilo de yoga que vayas a hacer de qué tipo de ritmo va a tener tu clase y demás va a depender de tus propios gustos personales y qué objetivos quieras con la música yo he visto prácticas de yoga en el absoluto silencio como también he visto pues por ejemplo sonar el we will rock you the queen pues por ejemplo y tenía el sentido tenía sentido es decir que la respuesta es absolutamente normalmente desde mi caso personal suelo elegir dependiendo del tipo de ritmo de la clase cuando va a hacer una postura pues donde yo veo que vamos a trabajar pues con un cierto ritmo intensidad y demás pues por ejemplo deba premal es que canta mantras y demás me parece una buena opción natan kaur no sé si lo digo bien pero bueno es natan kaur yo que es sólo con tener sota caballo y rey yo tampoco tengo aquí una una discoteca de músicas y demás música africana he solido he solido poner música de ritmos lentos africanos es maravillosa sobre todo para trabajar la tierra y demás de música de indios los indios de américa no descartaría música lo-fi que también me parece bastante interesante y bueno pues ese tipo que tienen como es relajante pero tienen como cierto ritmo cuando yo quiero hacer una práctica un poco más almada más en la tierra pues por ejemplo hay un hay un señor que hace una música aquí en youtube que me gusta muchísimo que creo que se llama jesse gallagher y bueno eso para yoga nidra de principiantes para posturas secuencias restaurativas para todo eso me parece una opción estupenda también hay pedersen o peters bueno yo te lo voy a dejar aquí porque es que son estos dos que te estoy citando son gente que hace música para youtube en youtube que de la que puedes disponer que la podemos utilizar incluso yo tengo vídeos con sus músicas así que yo te lo pondré en comentarios para que sepas quiénes son pero como te digo he visto música de todo tipo así que creo que que lo interesante será que tú conectes con esa música y que tu secuencia de yoga conecte la cadencia de tu secuencia de yoga conecte también con esa música para que sea coherente no sería coherente y es el creo que es la palabra clave no sería coherente que busques una práctica de yoga muy rítmica y entonces pongas pues por ejemplo algo de estos dos autores que te he comentado porque vas a notar que no vas a tener la energía el tipo de música que estés utilizando hace que tu cuerpo que tus células la integren y se muevan de una manera entonces puede pasarte que pones una música demasiado lenta y resulta que que bueno pues que te aletargas demasiado y lo vas a notar enseguida hay que se comerá planta igual que al revés que encuentres una música demasiado estridente y quieras hacer una práctica lenta y no te lo permita a la música otra pregunta que venía también en el comentario es música religiosa mantras que pongo que puedo poner bueno vuelvo a la misma idea la que tú quieras no creo que sea determinante ni nada de eso ni pasa nada porque por ejemplo yo los he puesto también los cantos gregorianos bueno cuando utilizas cantos gregorianos es para entrar en un estado de espiritualidad de interiorización es muy bonita pero por ejemplo un saludo al sol con un canto gregoriano y es difícil se puede hacer se puede hacer pero es complicado porque es que a no ser que sea un saludo al sol demasiado pequeño demasiado lento te llevaría a un estado como de letargo y demás los mantras no son oraciones ya sabes que no son oraciones pero sí que el mantra tiene una finalidad que es a través de los sonidos bueno tiene varias finalidades realmente y hay aquí también discusión sobre si un mantra funciona si está bien pronunciado si no está bien pronunciado no entro en esto ya haré un vídeo sobre el tema de los mantras llevan a la mente tiene eso son fórmulas que llevan a través de la repetición llevan a un determinado estado mental es interesante por ejemplo pues música de mantras mantras que tengan un significado y que quieras que la persona llegue a un estado mental determinado pero esto sucede cuando tú comprendes cuando tienes la intencionalidad poner música religiosa o música de mantras no le encuentro una diferencia tangible más allá de que bueno pues se adecúe como te he dicho los cantos gregorianos igual un saludo al sol no me parece a mí no me casa igual que bueno al revés igual a lo mejor un mantra demasiado intenso demasiado movido que los hay demasiado pues igual para hacer unas posturas de meditación pues no me casa no sé que tú quieras trabajar con el mantra en fin que no hay una diferencia plena clara respecto a eso para una clase normal y corriente de yoga pues puedes ponerte a devapremal por ejemplo que canta mantras que hoy es si conoces a alguien que comparta música con mantras y demás y que esté disponible creative commons con licencia también te voy a agradecer que me lo dejes en comentarios porque bueno pues yo me conozco sota caballo rey no conozco más tampoco lo veo necesario pero siempre me va a gustar sobre todo para propiciar potenciar a las personas que crean contenidos cómo escoger entonces la música para clase pues lo que te digo ten en cuenta primero cómo va a ser la práctica si va a ser más menos intensa si va a ser para personas avanzadas para personas de inicial y demás y escuchando mucha música vas a ir viendo cuál es la que puede estar más acorde al tipo de práctica y por mi parte esto es todo lo que te puedo decir sobre la música en las clases de yoga si tienes otro punto de vista si a lo mejor a ti te ha funcionado cualquier otra cosa déjamela en comentarios que a mí me va a ayudar también me va a servir y demás cualquier otra duda que tengas me encantará si la puedo resolver resolverla y bueno pues no olvides de suscribirte al canal darle a like si te gusta el contenido compartirlo y así me das un empujón y me ayudas y por mi parte pues ya está esto es todo nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto